Y ese fuerte aplauso para Vicky Cara No estoy pidiendo joyas, ni fieles ni palacios Ni quiero que me alfombren las calles al pasar Tampoco es que yo exija, ni tierra ni iglesias Más que estar recibiendo, me gusta regalar Tan solo estoy pidiendo sentirme bien amada Amada como yo amo, con fuego y con pasión Ojalá comprendieran que estoy desesperada Buscando quien se entregue, como me entrego yo Mi princesa, mi esclava, simplemente mujer Mi dueña de la noche, mi duerma de la noche Ni del amanecer, mi princesa, mi esclava Simplemente mujer Mi princesa, mi esclava, mi esclava, mi princesa Simplemente mujer Mi princesa, mi esclava Simplemente mujer Mi dueña de la noche, mi dueña de la noche Ni del amanecer Mi princesa, mi esclava Simplemente mujer Mi princesa, mi esclava Mi princesa, mi esclava Mi esclava, mi princesa Simplemente mujer Y ella puede indicar Continuamos Amiga, tengo el corazón Lo que digo El hombre que yo quiero, ser verdad Lo estoy perdiendo, lo estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por este amor En este nombre de tu vida No te desnuda por vencida Él vale todo si se lucha por amor Todo puedo hacer Entrega todo, todo se lo di Inventa un poco No es posible que se pueda querer más Mentando así no te verás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Somos cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado Otra mujer? Otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia Su indiferencia La siento por las noches Por las noches Rechaza mi presencia Amiga, yo no es el mismo Amiga, no serás Todo se lo gigante Ajá, yo no es el mismo ¿Cómo se facilita a tu amor? Ay, sí, si yo no sé Todo se elimina En el mismo Agrega un poco Entonces un bien Compensando así no te verás Pensando así no te verás Pensando así no te verás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Y tu concerto no me aleja del dolor, son dos, dos, tres, amor.